Amigos de la fiesta brava, mucho gusto saludarlos. La fiesta de los toros actualmente, desde hace varios años hemos visto, nos hemos dado cuenta, no es nada que se puede esconder. Si para los matadores de toros mexicanos en territorio nacional, sobre todo en esta época en la que bajan los festejos, por la temporada de lluvias y lo que se quiera, y porque muchos viajan a España, si para los matadores de toros nacionales es difícil torear, pues imagínese usted para los novilleros. Sin embargo, ante la poca actividad, las pocas oportunidades, las pocas plazas que montan seriales especiales que se dediquen a la actividad novillería, son muy pocas. Sin embargo, decía, la empresa Espectáculos Taurinos, con su escuela, sigue encaminando, sigue guiando y poniendo a tono a muchachos, y muy bien lo que sea cada quien, a través de la tutoría de los matadores de toros Héctor de Granada y Juan Antonio Adame. A muchachos que pueden funcionar, podemos hablar de que los tres toreros emblemáticos actualmente de la empresa Espectáculos Toreros de México, son José María Hermosillo, son Héctor Gutiérrez y Miguel Aguilar. Actualmente Héctor y Miguel están haciendo campaña en ruedos de Europa. Y bueno, pues de ahí vienen otros, los que ya han debutado con caballos, como son Eduardo Meira, del estado de Durango, que hay que comentarlo, que además de los toreros locales, hay varios toreros que vienen de otros estados de la República a concentrarse en esta escuela taurina de Espectáculos Salud de México, y cuya sede la tienen en el ruedo del Corso San Marcos de Aguascalientes. Y decíamos que ya tiene toreros que también han debutado, como es Eduardo Meira, decíamos el Drango, el propio Pedro Bilbao de Aguascalientes, y uno que acaba de sumarse, que empezó apenas en febrero a entrenar dentro de esta escuela, que es el queretano Juan Querencia. Pero dentro de los muchachos que están preparándose para poder debutar ya con caballos, hay tres o cuatro, y ellos son Daniel Prieto y Cristian González, es este muchacho último, Cristian González, es del estado de Guanajuato, es de la ciudad de León. Y también hay otros dos que están también por poder adoptar, son Juan Carlos Castillo y Martín Rocha. Pero la pregunta es, ¿dónde los van a adoptar? ¿En qué plazas o dónde se podrán tener para poder que estos muchachos puedan vestirse en usos por primera vez con caballos? Montar festejos es muy difícil. Esperarse hasta la próxima temporada de novilladas en San Marcos, en febrero, marzo de 2020, es una tarea bastante difícil y complicada la que tienen tanto Héctor de Granada como Juan Antonio Dame, que son los que están encargados de orientar y de llevar a buen puerto a estos muchachos. Es de verdad una tarea pues titánica la que están haciendo ellos y la verdad también es digno de admirarse todo el esfuerzo, toda esa ilusión, toda esa motivación, todo ese sueño que tienen los muchachos por querer ser torreros porque piensan y así lo desean, que es ganar dinero para tener una mejor estabilidad económica y una mejor calidad de vida. Pero como dice el regreso mucho, nos llevamos un poco los anunciados, así es que vamos a esperar a ver qué sucede con todo esto que acontece dentro de la escuela, caurina de escritóculo estadounidense y también de otras escuelas, de Monterrey, de Querétaro, Tlaxcala, de San Luis Potosí, que tienen sus propias escuelas y que también tienen la misma problemática. Ponen torreros, adiestran torreros, ponen a tono, pero no tienen dónde torer. Y bueno, para terminar quiero recordar que un día como hoy, este día 30 de mayo de 2019, se están cumpliendo 73 años de que el maestro Aguascalientes, Alfonso Ramírez, el calicero, volvió su alternativa en la montaña de las Frentas de Madrid, con el toro cejudo de la ganadería de Sánchez Coroneda, siendo el padrino sevillano, Martín Vázquez, y el andaluz también como testigo de Fín Martín Vázquez. Vaya entonces este recuerdo para esos 73 años de la formación de la alternativa en Madrid, del maestro Alfonso Ramírez Alfoncero, a quien le recordamos allá en el cielo de los torreros, que cuando la inteligencia humana y la irracional de ella se animató como una de la arena, surge el torer, arte y bravura en escena. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!